Comunidad Ustedes no están para saberlo, pero hace poco contraté la plataforma de VIX porque quería ver una serie de la que fui parte llamada Sobreviviendo a los 30. Una vez que la terminé, me puse a ver el contenido de dicha plataforma y ¡Santa madre de Dios! Es una locura con las cosas que te encuentras allí, malcriados, infelices para siempre, dime lo que quieres de verdad, bendita suegra, juntos pero no revueltos, también conocida como la novia de América. Me casé con un idiota, atrapados en familia y la usurpadora. Si escucharon bien, la telenovela de la usurpadora la hicieron película musical y esto es solo la punta del iceberg. La lista sigue y sigue y sigue e incluso se multiplica con todas las series originales o las entrevistas de Álvaro Cueva. Y es que no les miento, Comunidad, si hubiera un premio al periodista más Lambiscón, ese programa de entrevistas se ganaría todos los premios. ¡Qué manera de besarle el trasero a todos! Pero bueno, de entre todas esas cosas que vi, hoy me gustaría platicarles de ¿Quieres ser mi hijo? con Ludvika Paleta y Juan Pazurita. Una comedia romántica que no funciona como comedia y tampoco funciona como película romántica. ¿Quieres ser mi hijo? está escrita y dirigida por la misma persona que escribió y dirigió Locas por el Cambio. Esa película súper original donde una chica rica y una chica pobre cambian de cuerpo. La buena noticia es que ¿Quieres ser mi hijo? es mucho mejor que esa cochinada. La mala noticia es que sí, lo adivinaron. Es una mafufada, esta película es una babosada. Para empezar, la fotografía no luce nada, la iluminación es horrenda. En toda la película no hay ni una sola toma bonita y todo se ve bastante feo. Las locaciones no lucen, los vestuarios no parecen de gente rica y la producción se siente pobre. En cuanto a la dirección, no es mucho mejor. ¿En cuadres aburridos que no nos dicen mucho? ¿No hay movimientos de cámara interesantes? Lo que sí hay y por montones son tomas cerradas, demasiados close-ups para mi gusto. De hecho, las tomas a veces están tan cerca que podemos notar que a la piel de Ludvika Paleta le urge hidratación. O le urge mejor maquillaje, o de hecho le urge mejor iluminación. Y es que si tienes actores de cierta edad que su piel ya no aguanta, un close-up no aguanta. Tomas tan cercanas, pues no les hagas tomas tan de cerca. O corrígelo en edición, este es un trabajo de dirección bastante tropezado. Por otro lado, las actuaciones dejan mucho que desear. Por decirlo de alguna manera, son poco creíbles, ¿no? No son horrendas, pero tampoco nadie se destaca. Lo mismo pasa con la música. Está ahí, no se destaca y tampoco luce. Pero lo que sí se destaca, y no por bueno, sino por lo malo que es, es el guión. Al igual que en los trabajos anteriores de esta directora y escritora, lo peor es cómo está escrita esta historia. Mira, la historia se centra en una mujer cuarentona que para conseguir el trabajo de sus sueños necesita fingir que tiene familia. Así que le pide a su vecino que se haga pasar por su hijo un fin de semana. Y para nuestra sorpresa, la señora se enamora del chavito, obtiene el trabajo y, como era de esperarse, sus jefes se enteran de que ella les mintió y la corren, pero eso a ella no le importa porque ahora es una mujer nueva. Creo que la directora es muy fan de Tootsie, esa película dirigida por Sidney Pollack con Dustin Hoffman, porque las dos son prácticamente la misma película. O quizá ahí me equivoco, y tal vez la directora no es fan de Tootsie, sino que es fan de Mirada de Mujer. Porque en varias entrevistas la escuché decir que lo que busca es inspirar a la sociedad a cambiar su perspectiva sobre las relaciones intergeneracionales. En otras palabras, esta directora está muy enojada porque vivimos en una sociedad donde el hombre puede ser mucho más grande que su pareja, como por ejemplo Leonardo DiCaprio, y cuando eso sucede todos lo ven como algo normal, pero cuando es la mujer la que le lleva varios años a un hombre, entonces la sociedad la discrimina. Así que la película desafía los estereotipos y prejuicios que existen en la sociedad, y según la directora, esta película invita a la audiencia a reflexionar sobre ¿por qué somos así? Reflexión que por cierto me parece muy bonita. De hecho, la película de buena suerte Leo Grande que se puede ver en Netflix trata exactamente de lo mismo, solo que ahí sí lo hacen bien. Desgraciadamente, este desafío a los estereotipos y prejuicios en ¿Quieres ser mi hijo? No existe. Verán, todo empieza en una escena en donde conocemos a nuestra protagonista, Lu. ¿Ya vieron la iluminación? ¡Qué horrible es! Pero bueno. Lu lleva 15 años de novia con Raúl. Antes quería ser comentarista de deportes, pero los 15 años que lleva de novia los lleva de no trabajar. Al día siguiente de la cena, Lu cacha a su novio Raúl dándole unos arrimones en el carro a otra mujer y como no está casada con él, pues se tiene que ir de esa casa a su viejo departamento de soltera. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que ese departamento no es cualquier departamento. Es un departamento mágico, que aunque no ha sido habitado en 15 años, de alguna manera extraña, tiene luz y agua. ¡Ay, qué suerte! Lu decide que quiere trabajar, pero no porque lo necesite. De hecho, quién sabe de dónde saca el dinero para poder mantenerse. La razón por la que ella decide trabajar es para que su ex la admire y regrese con ella. Es por eso que después de enterarse en un periódico que un canal de deportes está buscando a su primer mujer directora, le pide ayuda a su amigo para que le haga un falso currículum y que desde su computadora haquee la página de esa compañía y se meta a Recursos Humanos y le saque una entrevista de trabajo. Lu pasa a la siguiente entrevista mintiendo que tiene un hijo. Ahí, aunque no ha trabajado en 15 años, aunque nunca ha hecho presentaciones y no sabe ni qué decir en una entrevista de trabajo, de alguna manera logra impresionar a todos, tanto que hasta le aplauden a su presentación. Vaya que a esta mujer se le dan las cosas muy fácil. Miren, nunca ha trabajado en su vida. Le inventaron un currículum. Y los de Recursos Humanos nunca corroboraron esa información. Y una llamadita, ni una búsqueda en internet. Nada, simplemente le creyeron. Y luego, sin saber usar el PowerPoint, hasta le aplauden. No, pues wow. Ahora ha pasado a la etapa final y resulta que debe de pasar todo un fin de semana en Valle de Bravo con su hijo para que el dueño de la compañía vea si es buena madre. Por eso, decide ir con el vecino y lo convence de que finja ser su hijo. Luego, ambos van a Valle de Bravo donde conocen al dueño de la empresa y también conocen a la otra candidata. Ahora, llevamos ya más de 30 minutos de película y no tenemos ni idea de quién es nuestra protagonista. Nos dijeron en una escena que ella quería ser comentarista de deportes, pero nunca la hemos escuchado hablar de deportes. De hecho, no es hasta el minuto 50 que dice algo sobre fútbol. Y de hecho, nunca sabemos si tiene o no tiene el conocimiento porque, una vez más, con sus amigos nunca habla de eso, con el exnovio no hablaba de eso, en la escena no habló de eso, nunca la vemos leer un periódico de deportes o entrar en una página de internet o tan siquiera ver un programa en la televisión. Lo único que sabemos hasta este momento es que es una señora pedante y egoísta, sin experiencia laboral, que miente y engaña para quedarse con un trabajo que ni siquiera quiere. La única razón por la que busca este trabajo es para regresar con su ex. O sea, que le va a quitar la oportunidad a otra mujer que sí ha trabajado duro durante toda su vida, solo porque sí, nuestra protagonista es una señora odiosa. ¿Por qué nos debería de importar lo que le pase? ¿Por qué quisiera ver a esta señora mentirosa triunfar? Y ya que estamos hablando de eso, que alguien me explique por qué esta señora quiere trabajar en una empresa de deportes que discrimina a las mujeres que no tienen familia. O sea, que no importa lo chingona que seas, no importa si ibas trabajando duro 30 años de tu vida, si no tienes hijos, no puedes ser directora en esta empresa. Ah no, pues qué empresa tan bonita, el sueño de toda mujer. Ni siquiera sé si eso es legal, tendría que ser una violación a los derechos humanos de cualquier mujer. Por otro lado, tampoco entiendo cómo es que contratas o no contratas a alguien, cómo es que decides, basado en si esa persona sabe o no, tirar con arco. Pero qué carajo. Entonces qué, si no lo hubiera atinado, entonces no lo hubieras contratado. Por cierto, ¿cómo es que nuestra protagonista sabe tirar con el arco? O ¿dónde aprendió a jugar golf? O ¿dónde aprendió a jugar al pádel? De hecho, hablando de eso, ¿cómo es que el vecino de 23 años sabe jugar tanto al pádel como al golf como a todo? Y ya que estamos hablando de cómo afecta todo esto, a la entrevista de si te quedas o no te quedas con el trabajo, ¿de qué sirve la primera escena en la que hacen preguntas y nuestros protagonistas pierden? Quedan en cero. ¿Cómo califica eso el jefe? Este guión es una completa estupidez. ¿Cómo es posible que ninguna de estas personas le pidan el Instagram a nuestros protagonistas o tan siquiera su Facebook? Y ojo, entiendo que los grandes no lo hagan, pero los chavitos, aquí hay un montón de chavitos. ¿A poco estos chavitos tampoco tienen Instagram o TikTok? En segundos se darían cuenta que estas personas son unos farsantes. Omiten esas cosas porque este guión se está cayendo a pedazos. Y miren, pensemos que nada de eso importa porque lo que importa es el romance entre la señora cuarentona y el chavito de 23. Muy bien, ajá, y ¿cómo se enamoran? La directora y escritora de esta cochinada debería de ver buena suerte Leo Grande para que se dé cuenta cómo se desarrollan personajes tan solo en 15 minutos. Aquí nunca se desarrolla la relación, simple y sencillamente ya están enamorados. Lo vio sin camisa y como una chiquilla, uff, se enamoró. La directora y escritora de esto ni siquiera entiende el proceso del enamoramiento. Pero lo peor es el final. Como supongo y a todos se lo habrán imaginado, nuestra protagonista se queda con el trabajo. Y como supongo también ya se habrán imaginado, cuando ella está a punto de confesar que es una farsa, es muy tarde porque ya la han descubierto. Resulta que la mujer con la que competía por el trabajo hizo una investigación, supongo en el Instagram del vecino, y encontró estas fotos. ¡Qué estupidez! Pero no se preocupen, al final todo le sale bien a Lou. No importa que mintió con el currículum, no importa que se haya hackeado a recursos humanos, no importa que haya mentido, y tampoco importa que los haya engañado a todos, la empresa la contrata como conductora de deportes, y ella vive feliz con su chiquito. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron. Y sobre todo, ¿qué calificación le pondría? Para mí, es un doble Christoph vomitando un menos 50.